Tu corazón herido fue Por las palabras que yo pronuncié Influir desde él Un gran dolor es la sustancia de Aquel amor que siempre aguardas La consideración que me faltó Y tu obsesión con la perfección Van deshaciendo la relación Pero no sé huir ni tú ni yo Cuando decimos te amo No es suficiente solo con amarte de alguien más No hay un sentido Y frente a un vecino lo soñó Y el amor se desvanece El final ya llegará Cuando yo de ti me canse más Entonces tú verás Que en realidad Que feo y amor Han sido igual La consideración que me faltó Y tu concepto de Pareja ideal Van destruyendo Todo aburrimiento Entre tú y yo Pero quizás No es nada ¿Acaso crees que esto está mal? ¿No estás por lo que sigo luchando? ¿Pues para bien? Solo dejarla así Sin saber si querés Llegué a odiarte No es suficiente solo con amarte de alguien más No hay un sentido Dicen que en mi destino lo soñó Mi mundo y el amor se desvanece No es suficiente solo con amarte de alguien más No hay un sentido Dicen que en mi destino lo soñó Mi mundo y el amor se desvanece Dicen que en mi destino lo soñó